La construcción avanza en el Parque de San Siro del General y se espera que pronto esté lista. En la Cámara de Comercio de la Región Brunca le dan seguimiento a este proyecto que está llevando a cabo la Municipalidad de Pérez Celedón, con una inversión de alrededor de 15 millones de colones. Como parte de este proceso, los integrantes de la Cámara están conociendo al funcional de otras oficinas de promoción turística del país. Bueno, ya vemos que ya va arriba eso, ya estamos hablando también con el que va a ser el encargado de la oficina. Para ver qué vamos a hacer ahí. Estuvimos el jueves pasado en Golfito y fuimos a ver la oficina de información turística que hay ahí para ver cómo estaba. Lo que pasa es que no abrieron y entonces no pudimos solicitar información, pero estamos viendo otras oficinas para ver qué vamos a implementar ahí. Una vez lista la obra, la agrupación tendrá que aportar todo el equipo. Los que sean los necesarios como para poner ahí los que sea equipo de cómputo, seguramente mobiliario y otras cosas, pero sí tenemos recursos, gracias a Dios. ¿Esperan pronto la inauguración? Sí, eso es lo que esperamos, que pronto sea la inauguración y que empiece a funcionar. Lo importante es que empiece a funcionar. En este proyecto ya el municipio tiene el funcionario que atenderá la oficina y además se hará cargo de los pagos de los servicios públicos. En el proyecto que salió de la Cámara, que lo hizo Sergio, ¿recuerda usted? En ese proyecto se contemplaban dos personas, una que la aportaría la Cámara de Comercio. Vamos a ver cómo nos va con eso y si es necesario, pues habría que hacer un esfuerzo para aportar a un funcionario ahí también de parte de la Cámara. ¿Y todo lo que se tiene que suministrar ahí también eso es importante? Sí, esperamos que las personas que tengan empresas turísticas en el cantón y que tengan algún lugar turístico, puedan aportar para el mantenimiento de esa oficina. La idea no es que hacer todo gratis, sino que la publicidad que se les va a dar y toda esa cuestión deben aportar algo, que eso es para el mantenimiento de la oficina propiamente. Si ellos no aportan, entonces habría que ver qué dirección toma eso. En la Cámara esperan que pronto esté lista y se dé la apertura de esta oficina.